¡Suscríbete al canal! Bueno, o al menos queda como recomendación. Está claro que copiar en este caso tiene varias acepciones. Hoy trataremos de definirlas y de posicionarlas. Cuando comenzamos a practicar cualquier disciplina del hip hop aprendemos que existen unas bases que la definen. Unas estructuras de letras en el graffiti, unos pasos básicos en el b-boying, unas técnicas rítmicas básicas entre los MCs. De hecho, copiaremos estas bases para entenderlas y desarrollarnos desde ahí. Estas bases fueron creadas hace años por algunos personajes, a veces localizados, a veces no tanto. Pero en definitiva comenzamos aprendiendo a copiar, imitar o como queramos llamarlo. Lo siguiente que aprendemos es que todos los que practicamos alguna disciplina tendemos a ubicarnos en un espacio creativo único, personal. Algo que nos definirá como individuos artísticos. Aquí entran conceptos como estilo, del que ya hablamos en el pasado. De hecho, en todos los ámbitos de cualquier cosa, hay alguien que empieza teniendo una idea, pero no la desarrolla porque él no tiene ganas o lo que sea. Y su amigo dice, pues, oye, yo creo en esta idea, voy a desarrollarla. En el documental mismo de Freshest Kids, el New York City Breakers creo que era, iban a salir por la televisión y no querían salir precisamente porque les iban a copiar los pasos. Hasta que les dijeron, bueno, pero os damos tanto dinero y ellos mismos dijeron, vale, vale, entonces sí, ¿sabes? Y gracias a eso realmente toda la gente vio esos movimientos y pudo aprender de ahí, o sea, en sitios que nunca hubiera llegado el break. Y me pregunto, ¿hasta dónde en términos técnicos se debería copiar? ¿Puedo copiar para inspirarme? Pues a ver, la diferencia entre copiar para imitar y copiar para inspirarse, hay algo que hay que tener claro. Y es que dentro de ti tú buscas ser original y por eso mismo si copias solo para imitar no vas a durar mucho en esto. El caso es que los demás tienen que valorar tu trabajo por quién eres, por lo que haces. Si no, ¿de qué te sirve llegar a alto? Porque muchos lo que quieren es eso, o sea, copian, roban para estar en lo alto y luego cuando están en lo alto nadie les valora. Pero, por ejemplo, hay veces que algún profesor le enseña a un alumno ese movimiento que tanto le gusta y no hay ningún problema. Yo creo que hay que compartir y hay que unir este concepto de que si tú te inspiras en alguien, no pasa nada porque lo nombres. Desde que somos pequeños, imitamos para crecer. Claro, tuvo que existir un momento en el que el invento o desarrollo artístico de alguien fue tan contundente que se transformó su creación en lo que en el hip hop llamamos foundation. Término que se refiere a esos elementos básicos de aprendizaje en cada disciplina que se consideran más o menos obligatorios. El foundation es algo que todo el mundo debe tener para poder crear. O sea, la originalidad tiene que venir de un origen. Claro, ¿cuándo un movimiento se vuelve base? Pues yo creo que cuando se pone de moda hay cosas que cuando gustan es imposible mantenerlas para ti. Y entonces a la que una persona lo haga, la otra persona va a decir, pues yo también, y yo también, yo también, y al final pues todo el mundo lo va a hacer y se convertirá en base. Más que nada hay movimientos también que te inspiran a que por ahí puedas seguir. Si siempre volviéramos al principio para crearlo todo, nosotros mismos nunca sabíamos hasta dónde podríamos llegar con lo que ya hay. La foundation, la base, siempre tiene que ir evolucionando también para llegar cada vez más alto. Al llegar a cierto nivel en tu disciplina se consigue un estatus en la escena que automáticamente te da una credibilidad. Es ahí cuando siempre habrá alguien que podrá reconocer que te están copiando a ti. No hay que preocuparse porque puedas ser susceptible de ser copiado, porque si lo eres, como norma general, insisto, es porque ya estás posicionado. Esta posición te protege quizás no de inmediato, pero sí a medio plazo, sobre todo en un mundo donde fluye la información a gran velocidad. La gente está como muy al tanto de si alguien está copiando o no y más que nada como a ellos mismos les han inculcado que no hay que copiar, que copiar está mal, que bla, bla, bla. Pues cada vez que ven a alguien intentándolo hacer es como que se ofende. Yo creo que eso se debería acabar porque ¿quién no está con amigos y le dice, oye, yo sé hacer esto? Y el otro le pregunta, pues enséñamelo y os lo pasáis bien. Eso es compartir, eso es disfrutar de algo que os gusta a los dos. La parte mala de eso es que hay gente que en vez de ir y preguntarte, lo mira a lo lejos, aprende de ahí y luego dice que lo ha creado él. Y ahí está el problema, que hay que respetar y hay que valorar el trabajo de todos. Porque entre todos hacemos crecer esto, no es individualmente que cada uno va haciendo lo suyo. Todos somos lo mismo.